Lo que sabe hacer, lo mejor que sabe hacer, a ver, esa vueltita suavecito, despacito y súper sexy. ¡Vamos, vamos, hermano! Porque eso falta solo la música nomás. ¡Ay, no importa! Y él sabe, vamos ahí, mis queridos amigos. Ok, amigos, estamos con el duro de los duros aquí de Huamaní, el más fuerte, el más poderoso. Y el que le siguen las mujeres, dice, por la pinta que tiene el panita, pues, y eso. Y también corredor de autos, a los tiempos que le vuelvo a ver. Para mí un placer, un gusto darles a conocer a ustedes. Y él mismo se va a dar el nombre. El nombre, mi querido amigo. Bueno, pues, muchos saludos primeramente a toda la gente que nos admiran de este video. Y a mi gran amigo también, un saludo cordial, pues, a los dueños de las cámaras. Luchito. Luchito, el más querido. Pues, aquí Humberto Huachi, me hago presente de compra y venta de vehículos usados de Automotores GL, que está ubicado al sur de Quito, en el sector de Cutulagua, frente a Iñab. Ahí dice Automotores GL, compra y venta de cambio, comisión. Hoy tenemos todo tipo de vehículos, camiones, camionetas, automóviles y todo, y motos también. Mis queridos amigos, el día de hoy le vamos a hacer un video súper, súper especial. Para mí es un placer, un honor y un orgullo presentarles a este gran personaje. Como les decía, pues, hace muchos años, mucho tiempo atrás, hace unos siete meses, meses atrás, tuvo la oportunidad de hacerle bailar y él es el único que sabe bailar, pero al son del compás. Como es, como lo deben hacer. Y eso, pues, me da un agrado volverle a ver, porque mucha gente me ha comentado, mucha gente se ha reído. El único que baila aquí, sinceramente, en toda la feria popular. Una de las más grandes, como es aquí de Huamaní. Y, como no, pues, llevarles, hoy les vamos a llevar las imágenes de algunos carros, mis queridos amigos. Siempre realizamos, a nivel de toda la feria popular de Huamaní, pero este momento le vamos a llevar algunos caritos para todos ustedes. Ya se está identificando quién es ese personaje. Y, bueno, pues, él tiene carros clásicos. Y, como no, dar a conocer esos carros clásicos, hoy por hoy, que están de moda. Así es que, mi querido gran amigo Humberto, ¿qué nos podrías decir acerca de esta camioneta que estamos viendo al frente? Esta es una camioneta, una de las camionetas clásicas, que es las más económicas de fabricación japonés. La Datsun 1200. Esta Datsun es año 92. Muy bien japonesa, ¿no es cierto? La legítima japonesa. ¿El precio, mi querido amigo? El precio, nosotros tenemos unos precios bien cómodos. Precio de gachina con sida. Este carro le cuesta 4200, nada más, nada menos. Y todavía es negociable, ¿no es cierto? Es un poquito, un poquito. Claro, un poquito, no mucho, pero sí. A ver, el contacto, hermano, el contacto, el número de teléfono. El número de teléfono es 0986-642-281. Ahí está, miren, ahora le vamos a ver un poquito el interior. Como ustedes saben, hay que mostrarles también lo que es adentro, a la parte. Tiene, miren, también tiene un radio pantalla. Ahí está, mi querido gran amigo, pues cuando se va de Basile, pues como él es un pebernito mujeriego, por eso se llama el bailarín de aquí de Guamaní. Y ahí estamos viendo, miren, cómo podemos verla súper bien. Es una camioneta clásica, mis queridos amigos. 1200, japonesa. ¿Cómo pueden pedir más? Pues imagínense, carburador. Ese motor muy pequeñito, pues que ustedes pueden irse a cualquier parte. Y eso es lo más importante. Y les vamos a seguir dando a conocer un poquito más de otro. Vamos con otro, otro, otro carro, mi querido Humberto, amigo. Bueno, pues coméntame acerca de este carro. ¿Qué tipo de carro es el que estamos viendo? Este es un GH, año 2022. Camionetita, ¿no es cierto? Sí, camionetita. Ese es el apodo GH. GH, muy bien, oye, mira. Año 2002, vea, frenos de aire, todo, aire acondicionado, todo. ¿Es completo? Claro, para... Así como le ven, es así viejito, pero viejo completo, como acá, como Humberto. Miren, ese Humberto también es completo, miren, ahí está. Es gran modelo, el modelo bailarín de aquí del sur de la ciudad. Y es un hombre muy bueno para todo dar. Y, bueno, pues una muy buena persona. A ver, ¿qué más nos podrías decir de esta camionetita? ¿Ese motor? ¿Qué motor dice? Es el motor 1100. 1100 nomás, miren, para poder trabajar, llevar sus mercaderías. Y ya el precio... El precio es de 2.900, año 2003. Mira vos, qué buen... ¿Qué más se puede pedir? A ver, ahora sí, el contacto también igual, mi querido Humberto. El contacto igual, 098664-2281. Ok, mis queridos amigos, miren, ahora le vamos a ver. Este parece carro de bomberos. Ahí está, miren. No se vayan a equivocar. Si ustedes salen a la calle, pues pueden ver, decir, los bomberos llegan a casa. Pero no, 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 es de Humberto, de Humberto H. Te reparamos tus vehículos. Si estás chocado, te restauramos para la venta. Sea con pintura o pulida, lavado, de tapecería. Y como también, le compramos toda clase de vehículos, ya sea chocados o caídos de la matrícula. Contactos 099-1743-442. Y aquí estamos frente a un gran Vitara de tres puertas. Mi querido Humberto, a ver, ¿qué tipo de Vitara es este? Este Vitara es el gran Vitara ecuatoriano. Es de tres puertas, año 2002. El precio es de... ¿El cilindraje? El cilindraje es 1,600. ¿El kilometraje? El kilometraje es de 205... ¿205 dólares? ¡275,000! Muy bien, y el precio, mi querido amigo. El precio es de 6,800, a precio de gallina conocida. Muy bien, negociables. Igual manera, dale nomás el número de teléfono, por favor. Sí, el número de teléfono es 0986-642-281. Pero también, si hay otro carro de esos, un año 2000. Año 2000, pero es de legítimo japonés. Muy bien, miren, aquí estamos viendo carro ecuatoriano a todo terreno, como es mi amigo. Así ustedes le ven, chiquito pero valiente el hombre. Ah, sí, igualito a Gerardo Morán, el más querido, pero de aquí de Guamaní. Muy bien, mis queridos amigos. ¿El precio me dijiste? El de 6,800 tops. Tops, este sí es tops. Y aquí ya no hay rebaja, miren, queridos amigos. Ya no hay, ya no. No pidan rebaja de gallina muerta, como dice él mismo. Miren, 4x4, es un hermoso Chevrolet Vitara de tres puertas. Igual tiene también la parrilla para llevar las gallinas muertas. Qué bueno, qué bueno que se vea este iconito caro para todos nuestros amigos. A ver, mi querido Humberto Huach, el más conocido como Gerardo Morán, el duro de aquí de Guamaní. Estamos viendo, ahora sí nos va a dar a conocer, acabamos de ver el gran Vitara ecuatoriano, pero ahorita estamos viendo el carro gran Vitara americano, igual manera de tres puertas. A ver, coméntanos de este carrito, por favor. Ya, este carrito es el, ese es el gran Vitara, pero ese es el legítimo japonés, que eso no tienen cualquiera. Este carro vinieron en el año 99 y en el año 2000. Son el legítimo japonés, que bueno, claro, el precio es más costoso que el otro, no. Pero viene este carro, una tecnología más avanzada, que viene frenos ABS, viene el motor 2000, viene con doble I-Bag, suspensión reforzada y todas las demás. Y aquí lo tiene el motor, el motor 2000. Es un carro, vean. Ah, eh, japonés, como dice. Este es el legítimo japonés. Y que no hay nomás en el Ecuador, nos está diciendo Humberto, que puede ser casi uno de los únicos, ¿no? Aquí en Ecuador habrá unos, bueno, en totalidad habrá unos 100 carros, de que son bien conocidos. Muy bien, no todo el mundo lo tiene este carrito, entonces, por muchas razones que es lo más importante que el ecuatoriano, ¿no es cierto? Claro, el legítimo, el ensamblaje japonés es un carro, no es un carro cualquiera, es un motor bien especial. Y el carro especial, de que este carro yo compré en 12.800 hace cuatro años. Y lo tengo de mi uso para el 4x4, que es el deporte, que yo soy amante del deporte del 4x4. Muy bien, ¿el precio es de este carro ahorita, este momento? Ahorita el precio, ya precio tope, tope, 9.800 porque estoy fuera de la casa. Muy bien. Estoy regalando el carro, yo compré en 12.800 este carro. Cualquier persona que desee ese carrito, se saca la lotería. ¿El kilometraje? El kilometraje tiene 136. 136 mil de kilometraje. ¿Y el precio, me dijiste, era de...? 9.800, sabe, porque estoy fuera de la casa. Muy bien, ¿y el número de contacto, papá? Estoy peleado con mi esposa, por eso estoy regalando el carro, nada más. ¿Y ahora quieres un esposo? Pues ahí está, miren, ahí estamos, carabas, contentos. Se puso escuchando que ahora quiere cambiar. Ok, ¿y el número de contacto, por favor? Ya, el número de contacto es 0986642281, dirección al sur de Quito, sector Guamaní. Claro, claro que sí, mi querido Humberto. Miren, aquí estamos viéndole qué caro para más bonito, color negro. Como acaba de decir, versión japonesa. Es uno de los pocos caros que, a lo mejor, el único que puede ser aquí en la feria de Guamaní. Pero dice que más o menos que puede haber unos 100 caros en todo el Ecuador. Y eso es lo bueno, que este tipo de carro, versión japonesa, pues que no hay nomás. Y además a este carro le ha servido como para ir a las competencias. Seguimos, seguimos, mis queridos amigos y amigas, en carros súper, súper económicos. Y aquí estamos viendo un bonito carro, Suzuki Forza. ¿De qué año, mi querido amigo? Este carro es del año 91. Suzuki Forza, ¿no es cierto? Así es. ¿Motor 1000? Motor 1000, carburado. A carburador, ¿no? Sí, señor. ¿El precio de este carrito? El precio del carro está en los 6,200 dólares. ¿Negociables? Negociables, por supuesto. Este carro es un híbrido entre lo que se conserva original y lo que ha sido restaurado. Por ejemplo, la pintura fue restaurada hace unos tres años y aún se mantiene intacta. O sea, fue un excelente trabajo de pintura. Tiene aros fórmulas, vidrios laminados y matrícula 2022. El carro está a cualquier prueba. ¿El número de contacto, por favor? 098-761-9622. Y todo es negociable, ¿no es cierto? Todo es negociable. Muy bien, mis queridos amigos. Aquí estamos viendo, miren, al interior de este bonito carro auto. Suzuki Forza, pues, solo con el olor a gasolina. Esto camina. Es un tipo familiar para llevar a los niños a la escuela, al colegio. Y aparte de eso, también, para irte a cualquier parte. Para ir de compras, por favor. Para ir de compras es un excelente carro. Ahí estamos viendo el motor a carburador. Ahí estamos viendo también igual el color. Se le ve súper bien, blanquito. Aparte de ese capón. Las llantas, como ven, llantas radiales. Entonces, de igual manera, aquí le vamos a ver al interior. Excelente, miren. El volante no tiene nada de fuga. La dirección está muy, muy bien. Y vamos a ver acá. Por favor. Ok, ok. Aquí estamos viendo también igual la cajuela que yo le digo. Pues, es tipo station. Es un señor caro, de verdad. Para llevar, como decía una vez más, a cualquier parte. Hoy por hoy es una reliquia. De este carro pasan a ser reliquias, mis queridos amigos. ¿Quién no le gustaría tener una reliquia en su casa? Aquí lo tienes. Ya tú tienes el contacto. El número, igual a los precios. Tienes todo lo que tú quieras saber de este bonito carro. Nos encontramos frente a qué carro, mi querido amigo. Este es un Corse Evolution, año 2004. ¿Motor? Motor 1800 con aire acondicionado. Es el semi-full. ¿Marca kilometraje? Está en 230 mil kilómetros. El carro es en perfecto estado. Doy un año de garantía o 20 mil kilómetros. ¿El precio es? 8200 negociables. ¿El número de contacto? 098-761-9622. Muy bien, mis queridos amigos. Ya ya escucharon este bonito carro Chevrolet Evolution, ¿no? Sí, Corse Evolution. Exacto. Corse Evolution. Aquí estamos viendo al interior de esta nave, pues, en color rojo. Como ustedes ven, lo están divisando. Y, bueno, aquí lo vamos a ver. Igual le vamos a mirar un poquito también la cajuela. Y aquí la estamos mirando, mis queridos amigos. En carro atractivo. El color rojo. Bueno, pues, aquí están con cositas. Como ustedes saben, pues, ese es normal. Y, además, una buena cajuela para llevar muchas, muchas cositas. Y, bueno, aquí vamos a ver. De igual manera, el interior también un poquito. Y ahí estamos viendo un carro rojo. Muy llamativo. Un carro muy bueno. Bueno, son carros económicos, buena marca, son estables, rápidos, veloces y, además, en repuestos son muy económicos. ¿Frente a qué camionetita nos encontramos, por favor? Una Mazda del año 98, de doble transmisión. ¿Qué motor es? El motor BT2600. ¿Qué precio de este carita? Está en 8500. ¿Negociables? ¿El número de contacto, por favor? Al 099-060-7173. ¿Esta es a gasolina, güadizo? Es a gasolina. ¿Cuatro por? Cuatro. ¿Cuatro por cuatro? ¿Es la semi-full o la full? La full. La full. Muy bien, miren, mis queridos amigos. Cuatro por cuatro a gasolina. Y ustedes la están viendo, una camioneta doble cabina. Y, bueno, pues, a gasolina siempre han querido mucha gente decir, yo quiero a gasolina una 4x4. Bueno, pues, ahí estamos viendo, excelente carro. Qué bueno, miren, ahí para que vean ustedes, esas son las palancas, tanto la normal como también la otra palanca que es para utilizar la doble. Ahí estamos viendo, pues, caro de trabajo para irse a todo terreno. Miren, a todo terreno, ahí le estamos viendo, ¿qué tipo de llantas es? Llantas camionetas. Muy bien, ¿pero qué ring es? ¿17? 18. 18, muy bien. Ahí estamos viendo igual manera el balde. Podemos observarle, podemos mirarle. Y podemos dar a conocer a nuestros amigos, los que requieran de esta camionetita, pues, ya lo tienen ahí para que lo llamen, que lo puedan mirar. Y puedan comprarlo, pues, ahí le estamos mirando, le estamos observando. Cargo de trabajo, mis queridos amigos. Porque estamos hablando de 4x4, te puedes ir a cualquier parte que no tienes ningún problema. No te quedas en ningún lado. Eso es lo bueno, la ventaja. Con arma de camión, estos carritos. Muy bien, mis queridos amigos. Frente a qué carro nos encontramos, mi querido amigo. ¿Qué marca es esta? Es un carrito Volkswagen Roll. Es el Sport del año 2002. ¿El motor? El motor es 1800. ¿A carburador o inyección? A inyección. ¿Marca kilometraje? Por lo normal, lo regular, ya no. Es reparado el carrito. Muy bien, ¿el precio de este carrito? El precio estoy pidiendo 4,200. ¿Y el motor? ¿Qué motor me dijo? 1,800. 1,800 el motor. ¿El número de contacto, por favor? El número de contacto es del suelo, 099-06-22-19-5. Muy bien, mis queridos amigos. Ya escucharon este bonito carro. Caros económicos son negociables. Aquí todo lo que hay son negociables. Ya saben, ustedes vienen, negocian. No son precios fijos. Y ahí estamos viendo carros económicos para las personas que me han estado pidiendo. Me han estado sugeriendo que suba carritos de poco dinero. Pues ahí está para todos ustedes, mis queridos amigos. Ya lo pueden llamar por teléfono. Seguimos en el área de carritos económicos. Estamos frente a qué carrito. ¿Qué carrito es este? Es un carrito Chevrolet Suite del año 92. ¿El motor es? El motor es 1600. ¿El precio? El precio, estoy pidiendo 3800 negociables. ¿El número de contacto? El número de contacto es 099-06-22-19-5. Muy bien, mis queridos amigos. Los que les gusta este tipo de carrito, miren, como ustedes la están viendo, la están observando. Y, bueno, pues un carro, un Chevrolet, por lo general siempre son buenos. Son económicos, aparte de eso también, tanto económicos en gasolina como también en repuestos. Muy bueno. Y además le estamos viendo también tapizadito el carrito. Muy bonito, carrito color rojo. Ya a ustedes les gusta, pues ya le pueden estar llamando y ya lo tienen en contacto. Ok, estamos frente a una 4Ranger. Ahora nos vamos a preguntar, ¿es una 4Ranger, no, mi querido amiguito? ¿De qué año es? 2005. ¿Qué motor es? Motor de Mazda 2200. ¿Qué marca de kilometraje? 2668. ¿El precio de este carrito? 10.2. ¿10.200 negociables? ¿El número de contacto, mano? 098-66-07-806. Cualquier contacto. Versión americana, miren, mis queridos amigos, una 4Ranger doble cabina. Lo más he visto, 4Ranger cabina sencilla, pero esta es doble cabina a gasolina, 4x2. Un excelente carro tipo americano, pero con motor Mazda. Todos los asientos originales, todo. Sí, le estoy viendo súper bien el carrito, miren, ahí estamos viendo. Hasta el dueño es original, mis queridos amigos. No van a empezar, miren, ahí está. Ese es el dueño original, por favor. Aquí nada, aquí nada, no deja de no ser original, no digo, hasta el propio dueño. Muy bien, se le ve excelente, mi querido hermano. Aparte de eso, ya le vamos a ver también aquí el ala, el balde, que se le ve muy bien. Como decía una vez más, versión americana. Aquí vamos con el motor. Miren, este motor, este motor de Mazda. Todo, todo. Todo de Mazda. Ok. Motor, caja y transmisión de Mazda, miren. Ahí estamos viendo. Todo capado original, todo. Sí, se le ve súper bien, mis queridos amigos. Y además también es un carro llamativo, que un Ford Ranger a tipo americano, pero con motor Mazda, como ustedes están viendo. Nuestro amigo nos va a decir, ¿qué tipo de carrito estamos mirando, amiguito? No, una Mazda, 1.200. Mazda 2.200, ese es el motor, ¿no es cierto? Sí, el motor, sí. ¿El año? El año 2006. ¿Es a carburador? A carburador, no, no, a inhictor. A inhictor, pero no ha de marcar kilometraje, ¿o sí? Todo, pues, ¿qué pasó? A ver, ñaño, pues, todo se pasa ahí, ¿cuál es el kilometraje? Doscientos cuarenta y seis. Cuatro por dos, ¿no es cierto? ¿A gasolina? Sí, cuatro por dos. ¿El precio, hermano? Diez ochocientos. ¿Negociable, no es cierto? Negociable, sí. ¿El número de contacto para que te llame, hermano? Cero nueve ocho sesenta y seis, cero siete ochocientos seis. Ábrele, papá, por favor. Igual estamos mirando también el cajón, está muy bien. Cuatro por dos, mis queridos amigos, a gasolina. Carro muy económico, carro fuerte y carro de trabajo para llevar a la familia, llevar a los hijos, a los primos. Familiar, familiar y a cualquier parte tú te puedes ir llevando este carrito. Cuatro por dos a gasolina. Una Mazda, como ustedes ven, es un carro de trabajo, fuerte. Un carro recomendable, ¿no es cierto, hermano? Un carro muy fuerte. Muy bien, muy bien. ¿El número de contacto, me dice? Cero nueve ocho sesenta y seis, cero siete ochocientos seis. Muy bien, ahí estamos, mis queridos amigos, caritos económicos. Y le vamos a preguntar, gente, ¿a qué carrito nos encontramos, mi querido amiguito? Daigo, cielo del noventa y ocho. ¿El motor es? Mil quinientos. ¿Es a carburador o a inyección? A inyección. ¿El precio? Está ahí. Vamos a ver, solamente tres mil dólares, miren. Ahí están, mis queridos amigos, el año noventa y ocho. Facturado, precio, tres mil dólares. El número de contacto es cero nueve nueve dos sesenta y seis diecisiete setenta y nueve. Solo llamar, por favor, por el carro. Cuidado, vayan a llamar por el señor porque se va a poner celoso a la esposa. Y eso no está bien. Bien, qué bueno, ahí vamos a verle un poquito al interior de este bonito carro. Estamos mirando aquí a la venta que está, mis queridos amigos, un carro súper económico. Un carro familiar como para llevar a la esposita, a los hijos. Prohibido, dice, llevar a las amantes. A eso lo que no está escrito, eso también tiene que escribir mi amigo. Eso está, qué bonito, qué bonito, mi querido amiguito. Espero que le vaya súper bien, que le venda. Es negociable, ¿no es cierto ese precio? Sí, se le rebaja hasta mil dólares. Ah, ¿hasta mil dólares? Sí, se le rebaja. Entonces estaríamos diciendo, estaría valiendo dos mil dólares directamente, señores. Sí. El precio es de tres mil, pero dice que hay una rebaja de mil dólares. Estaríamos hablando de dos mil dólares este carro, miren. ¿Quién da más, señores? Por favor, esto estamos como polito vaquerizo, miren. Está de promoción, dos mil dólares este carro. Está ahí tres mil, pero él dice hasta en dos mil dólares. Por favor, si alguien lo requiere, ahí está este bonito carro. Sí, estamos frente a una camioneta Chevrolet. ¿Qué tipo de Chevrolet es? Chevrolet Lube, motor 2.3 a carburador. ¿Él es de qué año? Es del año 96. ¿El precio? Estamos pidiendo siete mil quinientos. ¿El número de contacto, por favor? Es del 0998-76-1379. Para las personas que quieran un carro 4x2 a gasolina, a carburador, ustedes están viendo una bonita camioneta para trabajar en el área de Camello, como se dice, para trabajar. Gente que me pide, amigos que me piden de diferentes partes del país, quiero camionetitas baratas, económicas y ya, aquí lo tienen, como ustedes ven. Este es el precio. ¿Cuánto me dijiste esta? Siete mil quinientos. Siete mil quinientos nada más negociables, mis queridos amigos. Ya ustedes la están viendo. Una bonita Chevrolet Lube. De igual manera, pues, son color muy bien. El balde también se le ve excelente. Y, bueno, pues, que tú puedes pedir más acerca de este camionetita y el precio también se le ve súper bien. Ok, estamos en las carritos económicos y aquí estamos viendo este bonito Fiat. Y aquí le vamos a preguntar, ¿qué tipo de Fiat, mi querido amigo? Fiat Premium, motor 1.300, año 97. A carburador, ¿no es cierto? Sí, a carburador, así. Este no marca ya kilometraje, ¿no? No tiene mucho, 219 mil tiene de recorrido original. ¿A serio? Qué bueno. ¿Y el precio? Cuatro mil dólares. ¿El número de contacto? El 0998761379. Qué bueno, ahí estamos viendo, miren, es un carro económico que ya me dijo el precio y, además, también el número de contacto es 1.300. Motor 1.300, como ustedes lo están mirando, lo están viendo. Tiene también golfarrilla para llevar sus mercaderías. Y, bueno, eso es lo más importante. Es un carro muy económico, 1.300, cinco puertas. El color también se le ve bien. Bueno, pues, aquí de acá atrás le vamos a hacer un pequeño paneo, por favor. Ahí este carrito y aquí le vamos a también a hacer. Bueno, ahí estamos viendo. Muy bonito el carrito, como ustedes lo ven. Para el precio también está muy, muy confortable. Pero es negociable, ¿no es cierto? Es negociable. ¿Me repite? ¿Cuánto me dijo? Cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares, negociables. Muy bien, queridos amigos. Estamos frente a un Fiat 1, si no me equivoco, mi querido amigo. A ver, ¿qué tipo de Fiat? Fiat 1 es. ¿De qué año? Del 92. ¿Motores? El motor es 1.100. 1.100, muy económico. ¿El precio de este carrito? Este carrito está en los 3.900. ¿Negociable? Muy bien. ¿El contacto? ¿Número? Al 0.9, 85, 26, 73, 39. Muy bien, mis queridos amigos. Los que requieran un carrito económico baratito de poco money como el youtuber, pues aquí lo tienen. Aquí le vamos a ver una partecita de adentro, por favor. Ahí, de menos de malito. Yo soy medio nulo en eso. Ah, ok. Aquí estamos viendo, miren, carrito. Muy lindo, pues familiar, para ir al mercado, para irte a cualquier parte de la ciudad. ¿Te requieres un autito de este tipo? Pues aquí lo tienes. Aquí lo estamos mirando. Vamos a ver de igual manera la cajuela. Mis queridos amigos, ahí estamos observando, tiene audio. Y yo, wow, este carro es tipo discoteca para llevar a los amigos para pegarse una biela. ¿El número de contacto? ¿El número de trabajo me dijiste? 0.9, 85, 26, 73, 39. Muy bien, mis queridos amigos. Ahí está con doble tubo de escape, ¿no? Sí, es un lujo. Un lujo, carambolas. A ese muchacho le ha sabido gustar tuneado este carrito. Miren, ahí está. Qué bueno. Lindo chavalito, como dice el español. Ahí estamos viendo. Un carro muy bonito, mis queridos amigos. Un color verde para no perder las esperanzas. Y allí lo tienes. Queridos amigos, para cerrar con broche de oro con mi amigo Humberto Huach. Desde aquí, desde el sur de Huamaní. El duro de Huamaní, el duro de las mujeres, el duro de todo, el duro del bolsillo. El que no importa, dice, porque él tiene dinero para gastar con los amigos. Mucho más. Humberto, ¿qué tipo de carro estamos mirando este momento? Este momento estamos mirando de una Ford F-150. ¿De dónde viene este carro? Este carro viene desde, bueno, desde el Quinche viene. Sí, pero versión, ¿de dónde? Versión americana de este carro, Huerta. Es motor 4200. Inversión americana, es uno de los mejores vehículos de fabricación a nivel nacional. Porque este carro le gusta tener sobre el que le gusta gastar. Al que sabe qué tiene y no mete mano cualquier mecánico. ¿Y qué motor, me dijiste, qué motor es? Es motor 4200. 4200. ¿A diésel o gasolina? A gasolina, es. ¿Cuatro por cuatro? Cuatro por dos. Cuatro por dos. Muy bien. Y ahí está, ¿qué significa el F-150? El tonelaje del vehículo. La F-150, la más conocida, que todo mundo lo conoce. Y es la Full, ¿no es cierto? Sí, la Full. Esta es año 2010. Tiene 132 de recorrido. Es un excelente... ¿De qué año me dijiste que era el carro? 2010. Muy bien. ¿De kilómetraje cuánto me dijiste? 132 mil. Muy bien. ¿Y el precio? El precio es de barato, barato, barato. El precio es de... Para cualquiera precio tope de 15.500. ¿Doras negociable? Bueno, no negociables, el precio tope. ¿El número de contacto, hermano? El número de contacto es 0986-6422-81. El vehículo está ubicado en los patios de compra y venta de vehículos. Los automotores GL al sur, al sur, al sur, en el sector Cutulagua, frente a Iñab. Ahí dice, automotores GL, ahí está ubicada la camioneta, dispuesta, hecha para servir a la persona que necesita. ¿Y quién les gusta estos vehículos? Ok, mis amigos, miren que esto sí es un señor carro, como acabó de decir nuestro amigo, es un... Un bello carro, 4x2, ¿no es cierto? A gasolina. Igual manera, miren, qué bueno, qué tremendo carro para irte a cualquier parte. ¿Y de qué versión? ¿De dónde decías que era? Americano. Versión americana. Esta es la carta de presentación de Humberto Huachi. Miren esto, miren, y para último. Tiene el mismo traje, mis queridos amigos, Humberto Huachi. Lo hicimos con el terno. Miren. Y los zapatos también igual. El amor, el amor a sus cosas, el amor a su carro. Miren, la chompa de cuero, color concha de vino. Concha de vino, ¿no es cierto? Miren, ahí está. El pantalón negro. Está también las llantas neumáticos negros, como también el estribo color negro. La camisa blanca, el tapizado también. Camisa blanca, el tapizado, como se ve ahí. Y los zapatos, color igual concha de vino. Pues, por favor, la cabeza igual todavía, negrito, los bigotes, miren, igual. Se ha pintado el hombre, pero se ve súper bien. Es que siempre hay que tuñear como los carros. Original, mire, todo original. Para hacerla con broche de oro, lo que sabe hacer, lo mejor que sabe hacer. A ver, esa vueltita suavecito, despacito y súper sexy. Vamos, vamos, hermano. Eso falta solo la música nomás. Ahí no importa, ahí él sabe. Vamos ahí, mis queridos amigos. Ahí con el salto. Ahí está. Y la vuelta, la vueltita, la vueltita. Eso, solamente el duro de Guamaní, Humberto Huachi. Un gran orgullo, un privilegio, mirarle a los tiempos, a los tiempos, uno de los personajes muy importantes, porque es un señor a carta cabal. Y como debe ser así, se da a conocer él. Miren, con su bailecito típico. Cerrando con broche de oro, mis queridos amigos. No olvides de suscribirte, dar un like, activar la campanita y dejar tus comentarios. Desde Guamaní, desde la feria más grande que tiene el país, tu amigo de siempre, Luis Berresueta. ¿Todo? Por Ecolabre TV Mundo. No olvides de suscribirte al canal.